Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Amigos antes de empezar el video como todos bien saben en este canal no se ha estado realizando sorteos Sin embargo por cada 5000 reproducciones que tenga cada video que suba en menos de 24 horas Se estará sorteando 100 diamantes así que compartan el video y dejen su número de en los comentarios Amigos el día de hoy acaba de salir un nuevo código de Free Fire El cual pues lo vamos a canjear en lo que sería pues la página reward.ff.garena.com Y pues por aquí les voy a poner el código para que pues ustedes lo puedan canjear Y bueno como pueden ver pues aquí ya me acabo de loguear con lo que sería pues mi cuenta de Facebook Y pues vamos a poner el código por aquí y pues como pueden ver efectivamente aún está servible Y pues aún estará venciendo dentro de 4 horas lo cual pues quiere decir que todavía aún lo pueden pues utilizar Acabo de resaltar que pues este video lo realicé un poco tarde porque pues tenía unos pequeños problemas personales Sin embargo por aquí les voy a mostrar lo que sería la hora en la que estoy ahora mismo Para que pues ustedes puedan ver que efectivamente aún sirve el código Como pueden ver pues son las 16 y 35 horas peruana Así que pues como pueden ver ya ha pasado más de una hora y pues el código aún sirve Lo cual pues quiere decir que aún todavía lo van a poder canjear Y pues cabe resaltar que este código estará disponible por 4 horas Así que si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!